¡Dime algún dicho! Ya sé, amiga. Hasta yo me quiero poner pompas, pero... Ay, mi papá no quiere. Todos los papás son iguales. Ay, no. Pero es que tú no entiendes. O sea, mi papá es el peor. No me quiere operar. ¿Cómo? ¿Tu papá es cirujano? Sí, ¿por? Ay, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Tienes todo en tu casa, amiga. ¿No te das cuenta? Tienes que convencerlo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Sigues recibiendo tus botox de confianza? Se toca antes de entrar. Ay, picarón, cochinote. ¿Así que usas tu consultorio para hacer tus degeneradas? Deberías irte a uno de los privados que tenemos ahí en el Galaxy. Ya sabes que tienes cortesía cuando tú gustes. ¿Qué es lo que quieres? Ay, pues bueno, papá grande. Necesito que me arregles cinco chamacas. Es casi media docena. Entonces quiero que me hagas un muy buen descuento por seis muchachas. No, no, no. Te va a costar lo mismo de siempre. Soy un profesional. Mis ayudantes de quirófano cobran exactamente lo mismo que la última vez. Ah, como si tú hubieras titulado, Doc. Y tus ayudantes han de ser los que venden el taxi en la calle. Ahí están mis títulos, por si tenías duda. Oh, están muy bonitos. Son de los que compras en el centro, ¿verdad? Falsos, obviamente. Tú conoces mi trabajo. Si no te gusta, no sé para qué regresas. Ahí está la puerta. Bueno, pues ahí tú sabes. Si me haces un buen descuento, pues aquí estaremos. Si no, pues vas a perder un buen amigo y un muy buen cliente. Y pues bueno, uno nunca sabe cuándo necesita de algún favorcito muy especial. Yo no ocupo ese tipo de favorcitos. ¿Quién sabe, papá? ¿Quién sabe? Mira, como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. Ay, mamá, es que operarme es mi más grande sueño en la vida. Así voy a poder ser una mujer de verdad. Hija, no sabes lo que dices. Entonces, una mujer de verdad no es solo un cuerpo. Son tantas otras cosas que no tienen nada que ver con un busto grande. Sí, ya sé. Todo eso ya lo sé. Además, ¿ya se te olvidó que no tuve fiesta de 15 años? ¿Te regalamos un viaje, hija? Pues sí, mamá, pero no es justo. Yo quiero esa operación, ¿qué no entiendes? A tu edad, esa operación es innecesaria, hija. Espérate a que se desarrolle bien tu cuerpo. No, lo que pasa es que tú no me entiendes. Nunca me han comprendido ni tú ni mi papá. No, no, no es eso. Es que últimamente no nos ha ido muy bien y no estamos para lujos. Pues no sé cómo, pero lo voy a hacer. Necesito esa operación y la voy a tener, mamá. Susana. Mi amor, te tengo una propuesta. Dime. Si me consigues el dinero para mi operación, entonces tendremos nuestra primera vez. ¿Qué? Pero, ¿estás loca? ¿Para eso se necesita un dineral? Además, yo no sé para qué se te metió esa idea de operarte, la verdad. Pues entonces ya no quiero nada más contigo. Porque un día yo voy a ser como las artistas que se caen de vuelo. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? Yo pensé que nos amábamos. ¿No seas así? ¿Sabes qué? Creo que tú no eres lo que yo esperaba. Así que mejor ahí la dejamos, ¿no? Adiós. Mediocre, pocafón. Mi amor. Mi amor, espérate. Susana. Pues yo creo que sería algo así. Esta es mi propuesta. ¿Esto cómo crees? Esto es una mirruña. Necesito algo grande. Algo que desquite mi inversión. No esto. Pero se va a ver desproporcionada. Mi sobrina es lo que quiere. Algo grande que se note. ¿Esto es lo que quieres? ¿Qué edad tienes? Catorce. Dieciocho cumplidos. Es una niña, Chente. Necesito el consentimiento de sus padres por escrito. Creí que ya teníamos un negocio. Sí, sí, pero yo estoy cuidando mi negocio. Y ni siquiera te pido detalles de tu negocio. Mira, aquí está el consentimiento de los padres y de la Virgen de Guadalupe. ¿Contento? Viernes y nunca empezó. Ay, señor. Qué buenos chistes se sabe, ¿eh? Ojalá y así sea mi esposo. Cuando lo tenga, claro. Pues es que me tengo que aprender un buen repertorio para tener contenta aquí a mi chiquita hermosa. Ay, papi, no te hagas. Que tú también bien que tienes tu genio y la que tiene que aguantar el repertorio soy yo, pero de regaños. Ay, bueno. ¿Quién te manda a ser hija única? Bueno, eso sí. Y por eso tengo que hacer todo lo que los hombres no hacen, como llevar los trastes sucios e ir por los postres. Guau, sí, qué rico. Porfis, me traes doble. Qué hulosa, ¿eh? Y este, qué sucio. Y qué bonitas manos tienes. Y piernas. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. Como dice el dicho.